¡Vienen pues! ¡Aterrizó la vicepresidenta Francia Márquez en el Vaticano! Pero bueno, ¿Aterrizó el helicóptero o no? ¡En avión, hombre! ¡Dejen de estar haciendo burlas! ¡De la pre-vicepresidenta de la República de los Colombianos! Pues, lo que se cuenta es que la vicepresidenta estuvo en un viaje en el Vaticano, efectivamente. ¡Efectivamente! Hablando allí con el Papa Benedito XVI. Donde se dieron mucho cariño, donde se dieron regalitos, la vicepresidenta le llevó una marimba. Unos regalitos de aquí de la región. Le enseñó al Papa cómo tocar la marimba. Y el Papa también le dio sus regalitos a la vicepresidenta. ¡Ah, bueno! Y la vicepresidenta le dio un curso de suajili. ¡Eso es lo que cuentan las malas lenguas! Y el Papa le regaló a la vicepresidenta algunas cositas. Pa' que se llevará también pa' la casa. Un diario. Le regaló también el Papa una cosita de las que hacen en los talleres de allí el Vaticano. Y unos libros que él ha escrito. Efectivamente, esta visita resultó muy fructífera. Hablaron del cambio climático, de la necesidad de avanzar en acciones, reparación histórica de los pueblos afrodescendientes indígenas. Y una serie de cosas, de cursos de suajili, de hablar idiomas. Bueno, sabrán, Berraco, ¿de qué hablaron? De esto hablaron. Del cambio climático y de la necesidad de avanzar en acciones de reparación histórica de los pueblos afrodescendientes indígenas. Así sí, se vive sabroso. ¡Qué belleza! ¿Cómo le va, señora? Buenos días. ¡Qué carrera, eh! De Milán, acá. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Estoy muy contento. Recibirme. ¿Qué me siento, señora? Yo estoy muy feliz que usted esté recibiendo. Hay que trabajar fuerte. Porque hay que... Esto le llaman el piano de la selva. El piano de la selva. Qué bonito. Es de la música del Pacífico. Se toca currulado con este instrumento. Y hace violencia usar la música tradicional para resistir y se reúnen. Muy bien, agradezco. Así que aquí se trae... Lleno de historia. Muchas gracias. Estas cosas las hacemos acá en los talleres que tenemos. Pensé que podría ser un lindo mensaje para usted y su programa de gobierno. Claro, que sí. Gracias. De este año. Que hoy quise firmárselo para usted. Si no lleva el recuerdo. Gracias. Estos son los libros que escribí yo. Es para mi familia. Qué linda. Me dijeron no se olviden. Traeron los... Pero llegué a tiempo. Salud de la santo padre. La última es la vicepresidenta. Sí, hola. Gracias. Dios me la bendiga mucho. No se me, a mí. Entonces, usted por mí. Usted por mí.